Hola, mis niños, ¿cómo están? Aquí está Miss Mayela. Hoy me tocó traerles una historia acerca de por qué la gente está usando máscaras. Vamos, ¿me acompañan? Miren, algunas veces ustedes podrán ver por qué hay gente que entra a la tienda y están usando máscaras. Bueno, es porque hay un virus que se llama COVID-19. Me imagino que en casita ya mami y papi les explicó de este virus. Antes del COVID-19, nosotros solamente podíamos ver que gente como doctores o enfermeras usaban sus máscaras, ¿verdad? Cuando ustedes iban al flu shot, pues estaba su enfermera con una máscara. Ahora hay mucha gente que está usando máscaras en diferentes lugares. Pero también podemos encontrar a gente que no está usando máscara como en estas figuras o a otras gentes que sí están usando máscaras. Vamos a ver qué dice este. Bueno, pues cuando ustedes ven a alguien que está usando su máscara, no pueden verle más que sus ojos, ¿verdad? No le pueden ver su nariz, no le pueden ver su boca. Miren, Miss Mayela también usa su máscara. ¿Ven? Aquí estoy yo usando mi máscara. ¿Y qué me ven? Nada más me pueden ver mis ojos, no me pueden ver mi nariz y no me pueden ver mi boca. Mmm, vamos a quitarnosla ahorita para poder seguir leyendo la historia. Vamos a ver qué más nos trae. Dice que esta gente usa las máscaras solo para hablar y que ellos pueden también sonreírte a ti. Pero, ¿qué pasa? Que no puedes ver su boca. La gente que usa máscaras también se la quita cuando ellos llegan a casa, como aquí. ¿Ven? ¿Ven? Cuando llegan a casa se quitan su máscara. Ustedes también cuando salen de casa y luego regresan también se quitan su máscara para entrar a su casa. Sí, ¿verdad? Aquí tenemos que alguna gente usa su máscara con lentes, como ella. También otros usan su gorrito, su cachucha. Y otra gente usa sus máscaras.